Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Como pueden ver, nos encontramos en CVS, pues estamos aquí para continuar realizando ofertas de la semana. Las ofertas comenzaron desde el domingo 14 de mayo y van a estar vigentes hasta el sábado 20 de mayo. Así que nos quedan 5 a 4 días para continuar realizando ofertas de la semana. Ya les compartí esta semana tres videos. El primer video fue de ofertas vigentes no anunciadas, lo cual hay algunas muy buenas que podemos aprovechar esta semana. El segundo video fue la primera compra que fue 100% digital. Así que es una compra que todos pueden realizar. Tan solo necesitan su teléfono, la aplicación de CVS y listo. Y la tercera compra fue una compra pequeña, pero buenísima. Obtenimos productos gratis, incluyendo productos del hogar. Les doy una buenísima opción en cómo poder obtener productos de limpieza completamente gratis. Así que por ahí les dejo los videos. También trataré de dejarles enlace en el primer comentario. Y bueno, nos encontramos en CVS. Yo creo que de una vez vamos a comenzar con la compra de hoy. No va a ser comparante, pero definitivamente una compra maravillosa. Así que comenzamos con la primera oferta. Primera oferta va a ser en cosméticos de L'Oreal. Esta semana tenemos una promoción de gasta $15 en cosméticos de L'Oreal. Recibe $5 en Actionbox, límite de uno por tarjeta. Para esta oferta busqué un rimel que costara más o menos $15. Tenemos algunas opciones. Creo que la mejor opción son los rimeles Telescopic, lo cual me encanta. El original es uno de mis favoritos. Por aquí me llamó la atención este Telescopic Lift. Este por aquí se ve así. Dice Telescopic Lift y parece que tiene precio de $15.69. Así que $15.69 para este producto tenemos cupón digital del fabricante en la aplicación de CVS de $2 en la compra en uno. Si no me equivoco, también estuvo disponible para imprimir en la página de coupons.com. Adicionalmente, esta semana estamos recibiendo cupón instantáneo de $4 en cosméticos de L'Oreal. Y aparte, revisen para ver si recibieron este cupón de $3 de descuento en la compra de $15 de cosméticos de L'Oreal. Así que tenemos $2, $4 y $3. Es un descuento de $9. $15.69 menos $9. Nos toca pagar $6.69. Nos regresan $5 en Extra Box por gastar $15. Haciendo el costo final tan solo $1.69. Que se me hace un precio buenísimo para este rimel de L'Oreal. Y no siempre podemos aprovechar así cosméticos costosos a un buenísimo precio. Así que este es el que me llevo. Pero sí hay otras opciones. Bueno, por aquí está este que es el L'Oreal Volúmenes. Este sería posiblemente una de las mejores opciones ya que estos están a $14.99. Si es que obtienen este a $14.99, utilizan tres cupones, un descuento de $9. Pagan $5.99, reciben $5 en Extra Box. Haciendo el costo final $0.99. Es buen rimel, pero prefiero el Telescopic. Y ya les he dicho que para mí cupón ya no es tan solo obtener productos gratis o con ganancia. Sino también obtener productos que voy a utilizar o que quiero probar. Así que por eso es que elegí ese. Pero ahí tenemos otra muy buena opción que es el L'Oreal Volúmenes. Ok, continuamos con la siguiente oferta. Vamos a aprovechar productos gratis. Primero vamos a agarrar producto gratis. Oferta súper fácil para realizar esta semana. Revisen sus cuentas para ver si es que recibieron un cupón que dice Free Salon Toolkit Dry Cape. Así que este cupón nos da opciones de dos productos para obtener completamente gratis. Podemos elegir el Salon Toolkit o el Dry Cape. El Dry Cape si ustedes ven en el cupón tiene precio como de $4.99 y el Salon Toolkit creo que tiene precio de $10.79 algo así en línea. Así que obviamente traten de aprovechar mejor el producto costoso. Pero lo mejor de esto es que estos productos califican para el programa de compra 7 tintes recibe el octavo gratis. Así que aunque no lo utilicen uno es completamente gratis y dos va a calificar para el programa. Va a calificar como un tinte más que han comprado. Así que estarán más cerca de obtener su cupón para un tinte gratis. ¿Y por qué queremos los cupones de tinte gratis? Porque esos cupones nos dan descuento de $9.00 y son buenísimos para combinar con cupones de descuento y obtener otros productos a buenísimo precio. Por aquí yo no veo los productos de Dry Capes para enseñarles. Pero aquí sí tienen los Salon Toolkits que son estos por aquí. Ustedes pueden ver que la etiqueta dice Salon Toolkit. Tiene precio de $10.99 el producto se ve así. Por aquí les muestro. Y también les muestro por aquí atrás para que puedan ver cómo se ve. Básicamente son productos para utilizar para cuando uno se pinta el cabello. Así que si se pinta en el cabello es buenísimo producto. Aquí les muestro el código de barra. Por si quieren ver si es que en sus tiendas hay. Entonces es una oferta súper fácil. Tiene precio de $10.99. Vamos a utilizar el cupón para este producto gratis. Después del cupón no pagamos nada. Pagamos cero. Completamente gratis. Oferta maravillosa. Vamos a continuar con más productos gratis. Por aquí les tengo otra oferta con productos gratis. Esta semana tenemos una buenísima oferta en productos para afeitar. Tenemos muchísimas ofertas en productos para afeitar esta semana. Y muchas ofertas en los productos de chulets o vines. Incluso les compartí una oferta vigente no anunciada el día domingo. Por aquí vamos a aprovechar la oferta en los rastrillos desechables. Esta semana tenemos una oferta con los rastrillos desechables de chulets o vines. Están con el precio en especial a $6.99, incluyendo los de unidades de 3 a 4. Y aparte compra dos, recibe $6 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Por aquí yo voy a agarrar este que es el Gillette Venus Sensitive. Y voy a agarrar este Gillette Venus 3 Simply. Ahora me voy a arrimar por acá porque aquí pasa mucha gente. Y no queremos incomodar a nadie. Entonces, tenemos dos productos a $6.99. A $6.99. $6.99 por dos nos da un costo de $13.98. Para estos productos tenemos dos cupones digitales del fabricante. Tenemos uno de $2 en la compra en uno que aplica a uno. Y tenemos uno de $3 en la compra en uno que aplica al otro. Así que es un descuento de $5. $13.98 menos $5. Baja el total a $8.98. Pero yo recibí este cupón en mi correo electrónico. Revisen para ver si recibieron de $3 de descuento en la compra de $10 de productos para afeitar que aplican a estos productos. Así que estábamos a $8.98 menos $3. Nos toca pagar $5.98. Nos regresan $6 en la extra box por comprar dos productos haciendo los paquetes de rastreados desechables completamente gratis. Es otra oferta maravillosa. Y por último les quiero compartir una buenísima opción de compra con productos del hogar. Específicamente productos de papel. Así que si es que les interesa por aquí yo les dejo esta opción de compra. No es para todos. Pero quiero compartir por si al caso necesitan productos de papel. Y por si ustedes están interesados en obtener productos de papel a $0.49. ¿De qué hablo? Esta semana tenemos una promoción que incluye productos de papel de Viva. Los de 6 rollos. Y cotonel de 9 rollos. Esta semana estos productos están con presión especial a $10.49. Y en promoción de compra dos recibe $5 en extra box. Límite de uno por tarjeta. Así que lo ideal es comprar dos. Serían $10.49 por dos. Es un costo de $20.98. No se regresan $5 en extra box. No hay cupones del fabricante al momento. Al menos no que yo sepa. Así que $20.98 pagamos. Recibimos $5 en extra box. Haciendo el costo final $15.98. O tan solo $7.99 por paquete. Pero les mencioné que podemos obtenerlos a $0.49. Como si escribieron el video de ayer. Yo les dejé saber que tenemos una oferta caliente a través de la aplicación de Tom Cashback para miembros nuevos. Donde nos están dando $15 gratis para productos del hogar en CVS. Así que si realizamos esta oferta en línea podemos elegir Store Pickup o Delivery o envío a casa. Pero obviamente preferimos Store Pickup ya que los obtenemos enseguida. Los extra box, los productos y también no tenemos que pagar envíos si es que no tienen Care Pass. Entonces, ¿cómo haríamos esta compra? Simplemente tienen que darle clic al enlace de la promoción que yo les dejaré en el primer comentario en la caja de descripción. Los lleva a esta página donde se escriben a la aplicación de Tom Cashback. Es completamente gratis. Yo ya llevo más de un año utilizando esta aplicación. Nunca he tenido problemas. Solo necesitan un correo electrónico. Una contraseña le dan donde dice Join Free. Ahí les deja saber detalles de la promoción que tenemos que gastar $15 o más en productos del hogar de limpieza en CVS. Y recibimos $15 de regreso en la aplicación de Tom Cashback. Esos $15 los pueden retirar a los 14 días de haber realizado la compra. Los pueden transferir a su cuenta de banco, cuenta de PayPal o la opción más fácil obteniendo un gift card de selectas tiendas. Así que le dan donde dice Get Offer. Los dirige a la página de CVS.com. Ahí ustedes van a agregar dos productos de Viva. Por aquí les doy el ejemplo con el Viva. Van a agregar dos productos de Viva a su carrito. Les da un total de $20.98. Para esta compra tienen que gastar $15, mínimo $15 de su bolsillo para que la aplicación de Tom Cashback reconozca que están gastando $15. Así que pagan los $20.98. Reciben $5 en Extra Bucks por parte de CVS. Y de ahí reciben $15 de regreso por la aplicación de Tom Cashback. En total recibimos $20 de regreso. Haciendo el costo final por los dos paquetes $0.98. O tan solo $0.49 por producto. Que es un precio maravilloso. Bueno, por ahí yo les comparto esta opción de compra. Dejen, voy a asegurarme que ya envié todos los cupones a mi tarjeta para estas compras en la tienda. Y en un momento yo les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos un total de cuatro productos. Tenemos dos Gillette Venus a $6.99. El L'Oreal Telescopic a $15.69. Y el Salon Toolkit a $10.99. Cupones que se aplicaron. Cupón digital de dos en Gillette. Tres en Gillette. Dos en L'Oreal. El cupón para el producto gratis. Hay desconto $10.99. El cupón instantáneo de $4 en cosméticos de L'Oreal. El cupón de tres en diez en productos para afeitar. El de tres en quince en maquillaje de L'Oreal. Algunos Extra Bucks que utilicé para la compra. Su total de $2.67. Y recibimos los $6 en Extra Bucks por los productos de Gillette o Venus. Y recibimos $5 por los productos de cosméticos de L'Oreal. Así que espero que estas compras les ayuden algo. Les dé ideas para sus compras. Si quieren aprovechar los $15 gratis en CVS en productos del hogar. Les dejaré enlace en el primer comentario. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.